Bien, es un número muy especial esta noche y cerrando con noche de oro este programa de homenaje al Sagrado Corazón de Jesús en este 56º aniversario Bien, una hermosa pausa todavía por ahí ¿Elsa? ¿Y si hacemos un muñeco? Ven, vamos a jugar Ya no te puedo ver jamás Hermana Sol, parece que no estás Solíamos ser amigas Y ya no más No entiendo lo que pasó ¿Y si hacemos un muñeco? Cierren sus ojos y duérmanse Buenas noches y que tengan dulces sueños Buenas noches, Wendy Unas horas después se despertaron asustados debido a que escucharon ruidos extraños en la recámara ¡Muede el ombito, mueve! Oh, 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 y ya veas que divertido, solo baila, baila Tienes lo que nos hagan, oh, oh, si tú mueres como tu tío, solo baila, oh Y así es el baile de la ramita, brinca, brinca y levanta la manita Sacuda, sacuda la cinturita, ve, compren con la un, dos, tres Sacuda, sacuda la manita, sacuda la manita, brinca, brinca, brinca y levanta la manita Sacuda, sacuda la cinturita, ve, compren con la un, dos, tres Todo el mundo está feliz, y no deja de bailar, y no deja de bailar Todo el mundo olvide, todo el mundo olvide, y no deja de bailar Todo el mundo está feliz, y no deja de bailar, y no deja de bailar Haciendo palmas, gritando un grito, la mano a mí me pasa, lo que es ría Haciendo palmas, gritando un grito, la mano a mí me pasa, lo que es ría Haciendo palmas, gritando un grito, la mano a mí me pasa, lo que es ría Haciendo palmas, gritando un grito, la mano a mí me pasa, soñado lasñas Y en el tercero bloque, ya un poco mayorcito atreva. Gracias. 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 Gracias.